250 escolares de Palma Palmilla han concienciado en seguridad vial a varias decenas de conductores en el marco del programa de educación vial que desarrolla el plan comunitario Proyecto Hogar. Jóvenes de ocho centros pararon a los coches en puntos cercanos a sus colegios, pidieron a quienes conducen que presten atención a la señalización de los pasos de peatones, que moderen la velocidad y especialmente que respeten la preferencia peatonal cerca de colegios e institutos. Hay un colegio y es un paso cebra porque hay muchos niños chicos y no podéis pasarme corriendo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ustedes están respetando los pasos de peatones? Siempre. ¿Siempre? Siempre. ¿Hay gente esperándolos? No, 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 no. Finalmente invitaron a los conductores a colocar en su vehículo una pegatina con el lema Stop niños. El vecindario subraya que este tipo de acciones deben ejecutarse con periodicidad anual para así conseguir resultados significativos y duraderos. Tal y como prevé el Plan de Acción Integral aprobado por Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga en agosto de este año. Agradecerle al Proyecto Hogar que está fomentando estas actuaciones y otras más de otras mesas de trabajo y agradecer su esfuerzo y su compromiso con el barrio porque de otra manera estaríamos haciendo avances más lentos. Y bueno, pues detectamos las necesidades e intentamos ir a la raíz de donde están las soluciones. Concretamente esta actividad de la seguridad vial se enmarca dentro del espacio de la educación y de la seguridad. Entonces por eso intervienen los niños del barrio, los diferentes colegios, las diferentes entidades. Este es el segundo año en el que se desarrolla esta iniciativa de educación vial en la ciudad de Málaga gracias a la colaboración de los vecinos, la Policía Local del Distrito Norte, la Junta Municipal del Distrito 5 Palma Palmilla, los colegios e institutos, una decena de asociaciones integradas en la Agrupación de Desarrollo del Plan Comunitario y varios técnicos municipales. Y es que, como dice un proverbio africano, para educar a un niño hace falta toda la tribu. Y, claro está, después de enseñar y aprender en la calle, toca volver a clase.